Contigo Contigo no quiero rock and roll Porque quiero quererte Bailando un bolero de amor Abrazándote fuerte Contigo no quiero rock and roll Porque soy muy ardiente Miradas, apasionadas, caricias Momentos de besos lentos Delicias Sonidos que los oídos invitan A cosas maravillosas Cosas que excitan contigo No quiero rock and roll Porque quiero quererte Bailando un bolero de amor Abrazándote fuerte Abrázame y abrázame y júntate más Y apriétame y apriétame más fuerte de atrás Abrázame y abrázame y júntate más Abrázame y abrázame más fuerte de atrás Abrázame y abrázame y júntate más Y apriétame y apriétame más fuerte Miradas apasionadas de caricias Momentos de besos lentos, delicias Sonidos que en los oídos invitan A cosas maravillosas, cosas que citan contigo No quiero rock and roll, porque quiero quererte Bailando un bolero de amor Abrazándote fuerte Abrázame y abrázame y júntate más Y apriétame y apriétame más fuerte de atrás Abrázame y abrázame y júntate más Y apriétame y apriétame más fuerte de atrás Abrázame y abrázame y júntate más Y apriétame y apriétame más fuerte Contigo no quiero rock and roll, porque quiero quererte Bailando un bolero de amor, abrazándote fuerte Fuerte, fuerte, abrazándote fuerte Abrazándote fuerte